Sigue la búsqueda del cabo primero del ejército secuestrado al parecer por el ELN en Villa del Rosario, frontera con Venezuela. Yuriet Cano, ¿se sabe qué hacía el joven en Villa del Rosario? Hola, buenas tardes a la Milena. Lo que pudimos conocer es que el militar estaba de permiso desde el 30 de diciembre disfrutando de sus días de descanso aquí en Norte de Santander porque él estaba adscrito a la decimoquinta brigada del ejército en el Chocó. Estaba disfrutando de esos días de descanso en unas fiestas en el municipio de Ragonvalia y cuando estaba regresando con su compañera sentimental a la altura de la vereda Uchema de Villa del Rosario fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. A la compañera sentimental la dejaron libre y ella fue quien dio aviso a las autoridades mientras al militar se lo llevaron por una de las trochas que conducen a la frontera. Se presume que haya sido llevado a Venezuela. Ángel Mauricio Acevedo, cabo primero del ejército, se encontraba departiendo con su compañera sentimental en Ragonvalia. De regreso a Villa del Rosario fue interceptado por hombres armados en la vereda Uchema. Pero, ¿qué tan compleja es esta zona? Esto es una zona muy escarpada, muy montañosa, muy retirada del municipio. De todas maneras tenemos la presencia del ejército, pero no alcanza a cubrir todos estos lugares, lo que implica que es una zona de cuidado. La vereda Uchema se encuentra ubicada a hora y media del casco urbano de Villa del Rosario y a unos 20 minutos de Llano Jorge, Venezuela. En la zona convergen varios grupos, pero principalmente el ELN, a quien fue atribuido el secuestro. Esta es la vía que conduce a la vereda Uchema. Por lo menos hay ocho trochas que conectan con el vecino país. El gaula militar ha iniciado la búsqueda del caos, que fue interceptado cuando se movilizaba en su motocicleta. El comandante del ejército se desplazó hace 48 horas, estuvo allá en Norte de Santander, verificando personalmente el tema del secuestro del suboficial y otros temas que atañen a la seguridad en Norte de Santander. Están desplegadas todas las capacidades de inteligencia, todas las capacidades de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y las capacidades de nuestros gaulas para poder ubicar y dar con los responsables de este delito tan atroz. Por ahora dicen las autoridades que los captores no han establecido comunicación con sus familiares y hacen un llamado para que se respete la vida del militar y sea liberado cuanto antes. El suboficial lleva seis años al servicio del ejército. Aquí en Norte de Santander están clamando por su pronta liberación. También conocimos que había prestado sus servicios en el grupo Maza aquí en nuestro departamento. La información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.